hay gente medio terraplanista. Yo no sé si nuestro invitado será terraplanista, yo lo veo muy irracional y muy con los pies sobre la tierra, pero, ¿cómo estás Ronnie Arias? Hola Marina, hola Horacio, hola la mesa, ¿cómo estás? Bien, qué lindo saludarte, me encanta charlar con vos. Escuchame, ¿te importa el eclipse? Estuviste siguiendo las imágenes, que si Nashville, que si Arkansas, que si Dallas, ¿o te importó cero? Cero, igual me dijeron que se me cagó la MAC y me dijeron que era culpa del eclipse. La verdad no sé si es culpa del eclipse, pero no sé cómo voy a poder trabajar, me estoy volviendo loco en una computadora de hace 10 años. ¿En serio? La gente le echa la culpa al eclipse de todo. Pero para. Si no es el eclipse, el Mercurio retrogrado. No, pero ¿sabés qué? El astrónomo que estuvo hoy en el noticiero a la tarde con Plager y conmigo, este que yo estaba citando, Esteban Tablón, decía que efectivamente hay una afectación de los campos electromagnéticos y que hay interferencia en las comunicaciones. No habló de que pueda colapsar la tecnología, pero sí dijo que no era neutro el impacto del eclipse. Así que no sé qué decirte. Ronnie, ¿me escuchás? Se quedó miedo. Jodeme que se rompió todo por el eclipse. No. Se cortó. Nos quedamos sin comunicación con Ronnie. A ver, hola, hola. Ah, ahora sí. No, el eclipse nos está volviendo loco. Es el eclipse. Es el eclipse. Dios. Igual te digo, si hiciste un silencio, fuiste un crack. Si fue una pausa dramática. Si hiciste una pausa dramática para hacernos creer que era el eclipse. Tengo muchos años de baño, chicos. Son muchos años. Pero aparte, conociéndolo tanto tiempo a Peña, estas cosas, la verdad... Sí. Bueno, pero no te olvides nunca, Horacio, que yo soy más viejo que Peña. Creo que en Los Putos Vivos viene Pepito Fibriani. No hay otro. Sos gracioso, Ronnie. Él lo puede decir. Es una buena agrupación, Los Putos Vivos. Sí. Es una gran agrupación, Los Putos Vivos. Quedan pocos. Escúchame, ahora que sacaste el tema, ¿no? Ahora es todo mucho más variado, ¿viste? Sí. Es todo gender fluid. Sí, es verdad. Y está bueno. Porque en definitiva es... Casi que está de moda ser puto, ¿viste? Ah, eso yo no me animaría a decirlo así. No, lo está diciendo él. Lo está diciendo Ronnie. Lo está diciendo Ronnie. Claro. Es como de moda ser puto, solamente puto. Sí, porque es género fluido. Sí, claro. Sí, sí. Sí. El otro día te escuchaste... Qué lindo poder hablar así tan libre. Sí, yo te digo... Igual te digo, Marina está... Yo sufro. Está sufriendo mucho del tema. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo muy metidas las categorías de la corrección política en la cabeza. Y me cuesta un montón. No, no me echas a Rolín a nadie. Ahora podemos hacer las cosas como son. No, no importa. A mí no me gusta herir susceptibilidad de nadie. No, pero no estamos heriendo la susceptibilidad de nadie. Entonces, entiendo que Ronnie tiene una autoridad que yo no tengo. Entonces, y uno si no se siente cómodo, no dice. Pero el otro día... No, pero también vos podés hablar en tu lugar de mujer. Siempre es interesante el encuentro de opiniones. Sí. ¿Entendés? Sí. O sea que... Bueno, no importa. Vamos al tema. Vamos al tema. Escúchame. El otro día se viralizó un corte tuyo en la radio que estás haciendo Sanata en Radio Pop. Y bueno, también vamos a hablar de los podcasts con Bebe, que están buenísimos. Se viralizó un corte tuyo donde le entras así con rigurosidad a Flor de la B. Y yo, ¿sabés que la nata me preguntaba? Pero, ¿de dónde viene este entuerto con Flor de la B, entre Flor de la B y Ronnie? Y le digo, no tengo ni idea, la nata. Me lo perdí. Es que, ¿sabés qué, María? No hay talentuerto. Yo creo que me dejé llevar con demencia, como soy yo, ¿entendés? Por una situación que realmente creo lo que dice. Pero también pienso hoy en frío, dos semanas después, que el error es mío. ¿Entendés? Yo no puedo obligar a que alguien se suba a un determinado colectivo. Si a ella le invierte ir a la marcha del 8 de marzo y no a las manifestaciones de los colectivos LGTBQ+. Si a ella le importa mostrar el DNI y sacarse el maquillaje en el momento de la marcha de las mujeres, yo no soy quien... O sea, todo esto te lo estoy diciendo ahora en frío. Sí, entiendo. ¿Entendés? Porque le contamos a la gente, vos, le pasabas un poco la factura de no haber hecho demasiado por el colectivo LGTBQ+. No, demasiado no, ni nada. Pero hasta que le combino la marcha de las mujeres, la marcha de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo entiendo que es más fácil para una chica trans ubicarse en ese lugar que ubicarse dentro del colectivo LGTBQ+. Que siempre tiene olor a sucio, ¿entendés? Entonces, siempre es más fácil sentirse mujer que sentirse trans, sentirse travesti o sentirse gay o lesbiana. Entonces, entiendo realmente. Yo creo que me dejé llevar por la calentura. Pero yo sé lo que yo padecí y padezco desde el día que dije, soy gay. Sí, entonces, en el momento me parecía que ya no puede levantar el dedo contra Lissi, bajo ningún concepto. Y me salió Lissi, me salió más marica que nunca. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero vuelvo a repetirte. El error hoy, en frío, es mío. Porque bien Horacio lo nombraba Peña. A Peña le encantaba sacar del clóset a todo el mundo. Claro, está mal. Está mal. Claro que sí. Y también si... Perdón. Sí, si nosotros adherimos a esta idea de que uno debe ser nombrado como se autopercibe, también está en todo su derecho, hasta la ley la avala. Y si la ley no la avalara, tampoco me importa. O sea, ella se autopercibe... Mujer está perfecto. O sea, ¿quién soy yo para decirle al otro? Aunque se autoperciba a sandía, María, ¿entendés? Pero por supuesto. Es su cabeza, es su persona. Y creo que en realidad el error, vuelvo a repetir, es mío. Lo que no es un error es que ella en ningún momento plantó bandera por el colectivo LGTB, Puma, whatever, dice que ahora cada vez son más cosas raras. Bueno, mirá vos, justo ayer sí plantó bandera por el colectivo. Sí, ayer sí. Justo ayer plantó bandera con respecto a los despidos del Estado. ¡Ay, qué viva! Ahora es fácil. Ahora todo el mundo puede decir lo que quiere. El grupo trans. Sí, ayer plantó bandera. Yo cuando... Escúchame. Yo he tenido... He tenido y hace dos minutos, ¿eh? Esperá que me ahogué. Esperá que me ahogué con el mapa. No, tranquilo. Es Ronnie Arias charlando en el observador. El eclipse afectando lo a Ronnie Arias y su vínculo con el mate. Que le afecte la computadora, yo lo puedo entender. Que le afecte el mate me parece un poco temerario, pero como afirmación. No, dice que a veces te sube con la bondilla un pedacito de hoja y se te tela. Te subió un palito, la hojita. Sí. Y encima, encima que yo la semana pasada había quedado que salía con ustedes. Sí, que estabas resfriado, gripado. Y estabas súper resfriado. Sí. Y ahora todavía estoy un poco con mocos, pero recapitulemos. Recapitulemos. Yo entiendo, yo entiendo que en el 2000, primero salió Juan Castro, después salió Gastón Treseguet, salí yo, a decir que éramos homosexuales. Después vino la Peña. Peña tuvo que esperar a que se muera la madre para decir que Milagritos era Fernando Peña. O sea, era muy duro. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Sí. Que parece un montón. Pero si contás la historia, no es nada. Claro. Entonces, en ese momento, los dueños de las productoras decían, te pago menos porque la gente no pone publicidad en programas donde hay homosexuales. Sí, lo que te estoy diciendo, ¿eh? A mí me ha pasado, en un lugar donde trabajé hace menos de 10 años, que llamaba el gerente para decir que Rony no hable cómo se comprometió con Pablo, porque es escatológico. No. Yo estaba hace dos minutos, Marina. Es escatológico. Pero ese hombre tenía un diccionario de la RAE, a mano, ¿sabe lo que significa escatológico? No, 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 pero si vos analizás, si vos analizás, te digo por qué, por qué se utiliza el término escatológico, te vas a sorprender. Porque tiene que ver con el sexo. Claro. Y yo estaba hablando de cómo me había comprometido en Disney. De amor. Cada vez que yo nombraba a Pablo, sonaba el teléfono para decir que no hable, que es escatológico. Y te estoy hablando hace dos minutos. Nada. Por eso entiendo perfectamente esto que pasó con Flor. Si bien no comparto, por eso te digo que en un punto me dejé llevar. Porque ahora es fácil. Igual no tanto. Pero igual ahora es fácil decirlo. Da la sensación, Ronnie, perdóname, da la sensación de que es fácil depende. Porque si vivís en la Ciudad de Buenos Aires es fácil, si vivís en Formosa no es tan fácil. Exacto, sí, tenés toda la razón. Es más fácil ser gay en Palermo que es más fácil ser gay en Formosa, podríamos llegar a decir. No hay una igualdad. Está escalado como que hay una igualdad y que está todo muy bien y los derechos adquiridos. Pero, a ver, vos sabés mucho más del tema que yo. No es tan fácil la cosa cuando te alejas de la Ciudad de Buenos Aires. No. Los derechos no se adquieren, se ganan. Tenemos de una puta vez que aprender que los derechos no te los regala nadie. Sí. Los derechos se ganan, ¿entendés? Y creo que con respecto a los derechos LGTB, whatever, Argentina tiene muy mala memoria. Se cumplieron 20 años de la muerte de Juan Castro. Juan Castro fue el primer tipo que se plantó frente a una cámara con una imagen ABC1 total para decir qué es lo que era. Decime cuántas veces se lo nombró. No. Dos, una. No, es verdad. Es verdad. Ha quedado un poco... No quiero decir olvidado porque... Es súper triste que no haya memoria. Sí. Sí. Entonces, no sé cómo explicarte. Sí. No, volviendo a mi pregunta, yo te lo decía porque en un momento de tu alocución decís algo como yo te conozco, en su momento lo hablamos con Pablo, yo te pregunté por qué bautizabas a tus hijos en una iglesia y vos me dijiste que había sido una idea de Jorge Ibáñez o que había sido para qué darle con él. Bueno, mira, casualmente hoy salió un informe de la Iglesia Católica del Vaticano. Sí, hoy. Firmado por el Papa Francisco, pedíle a tu producción que te lo alcance, que dice que él, el, ¿cómo se llama? Ay Dios, la subrogación de vientre. Sí, sí. El cambio de género y el aborto están en la misma línea de pecado. Eso acaba de publicar el Vaticano hoy. Sí. Sí. Sí, sí, lo vi, claro, fue noticia mundial por otra parte. Y la verdad es que no deja de sorprender la posición, ¿no? Porque... ¿Entendés? Estamos atrasando mientras que en la religión judía te permite casarte en un shill, hombre con hombre, mujer con mujer. Mira lo serio que es lo que te estoy diciendo. Mientras que la religión judía te permite casarte en el templo, la religión católica se sigue metiendo dentro de la vida de las personas. ¿Entendés? ¿Qué pasa si no sos gay? Sos vos, Marina, tuviste un problema en el útero, querés tener un hijo. Sí. Y querés que ese hijo sea de tu marido. Yo creo que en los 70 había una película que se llamaba algo así como por favor, tenga un hijo, suelta, viste, que no sabía cómo existía eso. Y se trataba de esto mismo. ¿Qué pretende la iglesia? ¿Que los vayan a comprar anisiones? Y cuando te pones a pensar... No entiendo. Mira, Rony, cuando vos te pones a pensar en muchos aspectos la iglesia te condena a que seas infeliz, ya que si te casaste no te puedes separar. Te condena a que no tengas hijos porque si tenés algún tipo de dificultad física que te impide tenerlos, no lo podés tener. Y te impide a que encuentres el amor en otra persona del mismo sexo porque es un pecado. Digamos, la iglesia en muchos aspectos te condena a la infidelidad. A la infelicidad. Estamos hablando de la institución. Sí. No, y además esto que vos dijiste, me quedo con la primera parte, esto de poner en una misma línea el cambio de género, la subrogación de vientre y el aborto. Sí, obvio. Uno entiende la posición de la iglesia en relación al aborto, vos podés compartirla o no, por supuesto. Exacto. Pero la subrogación de vientre es sinónimo de vida. A partir de la idea de la defensa de la vida desde la concepción. Uno lo entiende en el sentido metafísico, si querés, más allá del biológico. Porque aparte tiene que ver con la fe y con la gente que jode. Obviamente. Exacto, exacto. Y la generosidad de una persona debe llevar un hijo que no es tuyo para que vos lo puedas tener. Por eso, no, no, me parece que no hay lugar. Después se puede discutir si hay un negocio o no hay negocio, pero uno puede estar en contra de la vida y de una persona que pone el cuerpo para que otra persona pueda ser madre. Sí. No. ¿Entendés? Entonces, un poco yo lo que le criticaba a Florencia era toda esta mentira de la esposa de F1. Nada más. O sea, para mí es súper talentosa. Pero, ¿por qué decís mentira? No quiero agotar todo en Flor, perdón. Pero, ¿por qué decís mentira? Creo que lo único que me equivoqué es cuando le dije conchuda. Ay, Ronnie. Sos incorregible, Aria. ¿Te das cuenta? Sos incorregible. Te voy a retar. Te voy a retar. Sos incorregible. Escúchame. Te escucho en Sanata. Sí. Y contame de los podcasts antes de cerrar. Con bebé. Sanata, lunes a viernes, Pop Radio, de 13 a 16. Con Tania, web y con Fox y Fidalgo, la pasamos genial. Sí, es genial. Eso por un lado. Venta. Venta a dos. En la primera, por lo que me querés irla duro, Bebé Sanzo, que fue el que me llevó a la radio a mí. Chicos, yo empecé en la radio en el 97. ¿Entendés? O sea, hace 100 años. Nada, va a ser 30 dentro de poco, sí. Ay, ¿cómo se llama la dupla de Bebé que era con Scanner? ¿Cómo se llama DJ Scanner? ¿Cómo se llamaba? Claro, H. Scanner. H. Scanner. H. Scanner y Bebé Sanzo, obviamente. Exacto. Bebé es como mi hermano de la vida, igual que Alejandro Salas. Son las personas con las que yo me formé. Entonces, en la pandemia no tenía laburo y Bebé, para que me entretenga, me ofreció hacer un podcast. El podcast hoy tiene más de un millón de reproducciones. O sea, capítulo, capítulo, capítulo. Ese está en Spotify, ¿no? Está en Spotify y ahora empezamos en YouTube. Ah, perfecto. Porque dije, hay que, viste, si todas están con el stream... Hay que monetizar. Hay que monetizar, obvio. Escuchame, y antes de cerrar, ¿un poco correctos? Un día te despediste. ¿Sabés qué pasó? Está bueno que me lo preguntes, porque la gente me pregunta, Rony, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me ofrecieron hacer radio en Punta. Yo todos los veranos hago radio en Uruguay. Sí. Esto es en Eliva, que sale Colonia, Montevideo, Punta del Este. Y yo lo hago desde mi casa. Sí, sí, sí. Pero, claro, era de seis de la tarde a ocho de la noche. O sea que hablé con Coco, Coco me mandó a hablar con Pablo, Pablo me dijo que estaba bien. Y cuando volví... El programa fue hasta el 15 de febrero, el de Uruguay. Sí. Y cuando volví poco correctos, había cambiado el formato. Sí. ¿Entendés? Sí. Ahora es completamente político, serio. Sí, sin pura actualidad. Sí, sí, re serio, es verdad. ¿Entendés? Y si bien a mí me gusta hacer la voz del pueblo, el programa giró para otro lugar. Y cuando volví, hablé con Coco. ¿Sabes qué pasa? Que el 13, si bien yo empecé en Telefé, el 13 en mi casa. Sí, lo sé. O sea que quedamos, sale otra cosa y te llamo. Claro. Quedamos amigos. Quedamos amigos. Fue un adiós intenciente de los dos. Bueno. ¿Cómo tenés ganas de hacer esto? Y te vamos a salir corriendo de la radio. Era como un desastre. Bueno, quizás se abra una ventana en la mañana. Porque viste que se va Bonelli, no sé cómo te llevas vos con los madrugones, pero... Rerrón y reemplazador. No tengo ninguno que me encanta. Me encanta. Un fantazo interesante en la programación del 13, ¿eh? Me encanta. Sí. Me encanta la mañana a mí. Sí. La verdad me encanta. Ya está. Y aparte... Y bueno, pasamos juntos. ¿Vos ponés la relación más? Sí, yo te digo, no, no. No me queda mucha vida, pero con vos voy, mirá, hasta el próximo eclipse solar. No me queda mucha vida, ¿sabes qué pasa? Lo agarra barbano y lo rompe. Yo tendré para decir yo, que viene Pepito y después yo, chico. Yo antes lo tenía Antonio en el medio, pero ya ni eso. Es verdad, es verdad. Te quiero, Ronnie Arias. Te mando un beso gigante. Gigante. Marina, amor eterno. Horacio, un abrazo. A ti, a ti. Me encanta. Ronnie Arias tiene... Además tiene una estelaridad. Estelaridad. Estelaridad, mi querido. Estelaridad. Ahora me contás besos. Te quiero. Era Ronnie Arias en el aire del Observador. 107.9 Lo urgente, lo importante, lo que hay que saber.